Hola a todos, soy Marto Hoy es mi cumpleaños Y le quería hacer saber a todos los miembros del canal Que es mi cumpleaños para que me saluden Que es mejor que festejar el cumpleaños con ustedes Así que Gracias Como nadie Estar ahí Y bancar al canal Y comentar y darle like Y bueno Yo conozco, sé de varios miembros del canal Que siempre se preocupan y comentan Y comparten y colaboran con el canal Así que muchas gracias Pero bueno, eso Saludos a todos Y nada, y contarles un poquito Los proyectos de este año Que están medio inconclusos Como por ejemplo ACC Que estamos complicados con el tema de la EQ Vamos a ver si me voy a poder sacar la EQ Para poder hacer el hackeo Porque tiene algo muy especial El tema de la EQ Porque mi EQ es un 2.5 Como todos saben Y nadie en el mundo Hizo la habilitación en un 2.5 Así que nadie sabe La posición de memoria Que hay que modificar Pero bueno Hace 5 años que estoy con esto O más Y todo lo que hice Todo el mundo decía que no se podía Así que bueno Es un paso más en la escalera Que tengo que dar Y demostrarles a todos que se puede Así que bueno Esperemos que eso Estemos en camino Para el ACC Quizás no todos lo saben Pero vamos a Vamos a hacer un zoom más Vamos a cambiar el volante Vamos a poner El volante con el airbag redondo Que viene con la botonera Con el botón de ACC Ya voy a estar En unos días O capaz que una semana Yo voy a estar haciendo el cambio Tenía dos opciones El cambiar el volante Que viene con El airbag redondo Que tiene mi amigo Seba Rosarino Genio También miembro del canal Que siempre Me aguanta todas las Todas las locuras Y mis derrotas Y mis éxitos Así que Ella tiene ese volante Así que para él Va a ser más fácil Si lo hace Entonces Tenemos esa opción Del volante con el airbag redondo Cambiando la botonera O ponerlo el Passat Que viene con dos palanquitas En vez de tener una sola Tiene esta Sin control del crucero Y una más abajo Que controla El control del crucero Y tiene ACC Entonces se cambia Se cambia toda la cinta Más la palanca Si era Pero no me gustaba La idea de tener dos palancas Sino más De tener acá Controlando Porque uno Es más cómodo Para manejar Y eso Así que eso Para la ACC Y como ven Ya tengo todo Configurado Tengo la ACC Tengo 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 todo habilitado Si ustedes van a la parte de asistentes Line Assist Real Traffic Alert Blind Spot Driver Alert Y el Front Assist Tengo todo habilitado Tengo los errores Del Front Assist Típico De que no anda De que no anda Entonces eso hace que Que no funcione O sea Eso hace que no funcione Directamente El Front Assist Capaz que no lo saben Es un asistente Que lo que hace Cuando detecta Una persona Un animal Frena O un auto Cuando viene También tiene la función De que cuando uno viene No frena Viene a una velocidad Y el objeto se viene acercando Y el auto frena Algo así como el RTA Que también frena El auto Cuando está un objeto Detenido Y el auto sigue avanzando Y te frena Bueno es algo parecido En el Front Assist Eso Que es una de las funciones Que tiene el ACC El radar de ACC Que es Se llama La otra función Es ADR Automatic Distance Regulator Que lo que hace es Regular automáticamente La distancia del auto Adelante Entonces el control del crucero Se va adaptando Por eso es ACC Control del crucero adaptativo Así que bueno Ese proyecto Está un poco Ahí en la nebulosa Y el otro proyecto Que estoy Es el de Kessy Que lo tengo muy avanzado Ustedes ya saben Estamos en la parte 3 Del video La idea es que la parte 4 Sea la final Así que Ahí ya también Estamos complicados Pero yo creo que se puede Como saben En el video Ya tengo la botonera Ya tengo todo internamente cableado Tengo las antenas Tengo las manijas Todo Pero el gran problema Es que Cuando uno Codifica a veces Me diciéndole que tiene Kessy Y el bloque El ELB Que es el Electronic Lock Vehicle Que es el que bloquea La columna de dirección Que es electrónica Y configuramos el tablero El inmovilizador Para decirle que se prende Por inmovilizador Todo eso se configura Pero que pasa Uno apaga la llave Y le vuelva O sea apagas Y encendes Te quedas sin contacto Y si no te anda el encendido Después ya no podes Volver a codificar todo Entonces te quedas sin auto Así que nada Estoy viendo Las opciones Para manejarme Con eso Así que nada Esos dos proyectos Son los que voy a avanzar Este año Y otros más Que ya sabrán Porque seguiré subiendo cosas Así que bueno Eso Me deseo un feliz cumpleaños Y bueno Gracias por caer Hasta el final Gracias por los comentarios Gracias por todo Gracias por el like Y bueno Esta comunidad crece cada día más Y estoy muy contento Así que Les mando un abrazo virtual Que estén lindo Y nos vemos en el próximo video